La Divina Comedia de Dante Alighieri El Infierno, Canto 5 Así pues, bajé del círculo primero, abajo al segundo que menor espacio ciñe, pero más dolor, más punzantes lamentos. Horrible estaba Minos, rechinando dientes, examina las culpas en la entrada, juzga y ordena conforme se ciñe. Digo que cuando el alma mal nacida, viene delante, toda se confiesa, y aquel conocedor de pecados, ve cuál es su lugar en el infierno. Ciñese con la cola tantas veces, cuántos grados abajo quiere se apuesta. Siempre delante de él hay muchas almas, que van y vienen, cada cual al juicio, dicen y oyen, y después abajo son devueltas. Oh tú que vienes al doloroso albergue, me dijo Minos al verme, dejando sobrar de tan grande oficio. Guárdate de cómo entres, y de quién te fíes, que no te engañe en la amplitud de la puerta. Y mi jefe a él, ¿por qué gritas entonces? No impidas su fatal camino. Quieres así allá donde se puede, lo que se quiere, y no más sin quieras. Ahora comienzan las dolientes notas, a dejarse oír, he llegado ahora, a donde tantos lamentos me hieren. Vine a un lugar de toda luz mudo, que ruge como tempestad en la mar, cuando contrarios vientos la combaten. La trombe infernal que nunca calma, arrastra en torbellino a los espíritus, volviéndose y golpeándolos molesta. Cuando llegan ante su propia ruina, allí son los gritos, el llanto y los lamentos, aquí blasfeman de la virtud divina. Supe que un tal tormento, sentenciados eran a los pecadores carnales, que la razón al deseo sometieron. Y como las alas llevan a los estorninos, en tiempo frío, en larga y compacta hilera, así aquel soplo a los espíritus malignos. De aquí, de allá, de abajo, arriba, así los lleva. Nunca ninguna esperanza los conforta, de algún reposo o de disminuida pena. Y como van las grullas entonando sus lamentos, componiéndose en el aire en larga fila, así vi venir, exhalando gemidos, sombras llevadas por la dicha tromba. Por lo que dije, maestro, ¿quiénes son aquellas, gentes a quienes el negro aire así castiga? La primera de aquellos de los que noticia, ¿quieres?, me dijo entonces, fue emperatriz de muchas lenguas. Al vicio de la lujuria estaba tan entregada, que en su reino fue Leila la Sibia, por no caer ella misma en el escarnio en el que estaba. Ese Miramis, de la que se lee, que sucedió a Nino y fue su esposa, tuvo la tierra que Soldán tiene ahora. La otra es aquella que se mató amorosa, y quebró la fe de las cenizas de Siqueo, tras ella viene Cleopatra lujuriosa. Vi a Helena, por quien tiempo hubo, tan malvado, y vi al gran Aquiles, que al final combatió con amor. Vi a París, a Tristán y a más de mil, sombras mostróme y señalome con el dedo, que de esta vida por amor partieron. Luego que hube a mi doctor oído, nombrar las mujeres antiguas y los caballeros, la piedad me venció, y quedé como aturdido. Y comencé, poeta a aquellos que juntos, tan gustosamente van, yo hablaría, que parecen bajo el viento tan ligeros. Y él a mí, verás cuando más cerca estuvieren, y tú por el amor que así los lleva, los llamarás entonces y ellos vendrán. Tan pronto como el viento a nos los trajo, les di la voz, oh dolorosas almas, venid a hablarnos, si no hay otro que lo impida. Como palomas por el deseo llamadas, abiertas y firmes las alas, al dulce nido, cruzan el aire por el querer llevadas. Así salieron de la fila donde estaba Dido, a nos vinieron por el maligno aire, tan fuerte fue el afectuoso grito. Oh animal gracioso y benigno, que visitando vas por el aire negro enrojecido, a nosotros que de sangre al mundo teñimos. Si fuese amigo el rey del universo, a él rogaríamos que la paz te diera, por la piedad que tienes de nuestro mal perverso. Y de lo que hablar te place, nosotros oiremos y hablaremos contigo, mientras se calla el viento como lo hace. La tierra en la que fui nacida, está en la marina orilla donde el po desciende, para gozar de paz con sus afluentes. Amor que de corazón gentil presto se adueña, prendó a aquel con el hermoso cuerpo, que quitado fue y de forma que aún me ofende. Amor que no perdona a amar a amado alguno, me prendó el placer de éste tan fuertemente, que como ves, aún no me abandona. Amor condujonos a una muerte, el alma que nos mató Caína tiene que la espera. Así ella estas palabras dijo. Al oír aquellas almas desgraciadas, abatí el rostro, y tan abatido lo tuve, que el poeta me dijo, ¿qué estás pensando? Cuando respondí, comencé, ¡ay, infelices! ¿Cuántas ideas, cuántos deseos, no los trajo al doloroso paso? Luego para hablarles me volví a ellos, diciendo, Francisca, tus martirios me hacen llorar triste y piadoso. En tiempo de los dulces suspiros, dime pues, ¿cómo amor os permitió conocer deseos tan peligrosos? Y ella a mí, no hay mayor dolor, que en la misericordia recordar el feliz tiempo, y eso tu doctor lo sabe. Pero si conocer la primera raíz de nuestro amor deseas tanto, haré como el que llora y habla. Por entretenernos leíamos un día, del Ancelote como el amor lo oprimiera, estábamos solos y sin sospecha alguna. Muchas veces los ojos tuvonos suspensos, la lectura y descolorido el rostro, mas solo un punto nos dejó vencidos. Cuando leímos que la deseada risa, besada fue por tal amante, esta que nunca de mí se había apartado. Temblando entero me besó en la boca, el libro fue y su autor, para nos galeoto, y desde entonces no más ya no leímos. Mientras el espíritu estas cosas decía, el otro lloraba tanto que de piedad, yo vine a menos como si muriera, y caí como un cuerpo muerto cae. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba elabuelocraken o por medio de Facebook por la cuenta elabuelocraken Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.